Se hace realidad en ti, ¿cuánto lo creen? Declaro que lo imposible, se hace posible Que todo ojo pueda ver, que en su nombre hay poder Ese ha sido tu propósito en mi vida Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver, que en su nombre hay poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver, que en su nombre hay poder ¡Adiós, Dios! Vamos a ver el propósito que está a subir en esta tarde Y gritaros de gloria a Dios ¡Adiós, Dios! ¡Adiós, Dios! Muchas gracias a ti, Señor Aleluya, escucha a iglesia en esta tarde Este mensaje de Dios para tu vida Su propósito es llevarte a las alturas Su propósito es llevarte a otro nivel Y que puedas alcanzar lo sobrenatural Ese ha sido tu propósito en tu vida Escucha, iglesia Declaro que tu familia hoy es bendecida ¡Amén! Declaro que todos tus hijos alcanzan la salvación Que todo ojo pueda ver, que en su nombre hay poder Ese ha sido tu propósito en tu vida Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver, que en su nombre hay poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver, que en su nombre hay poder Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver, que en su nombre hay poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver, que en su nombre hay poder Declaro por tu palabra que en su nombre hay poder Declaro por tu palabra que el cielo se abre Declaro por tu palabra que el cielo se abre Declaro por tu palabra que el cielo se abre